Cuando ella ha preguntado sobre las decisiones. ¿La qué? No, sobre las decisiones. Ah, sobre las decisiones. La pregunta que te acaban de hacer, ¿no? Sí, pero eso es un efecto. No es causa. Vale. Mi decisión, si vamos a utilizar esa palabra, es de elegir un sistema de pensamiento sobre el otro. Esa es mi única decisión, esa es mi libre albedrío. Entonces, mis decisiones en el mundo de la forma es un efecto. Es un efecto que da testimonio del sistema de pensamientos con el que me estoy identificando. En otras palabras, un ejemplo un poquito más simple, más práctico. Vamos a poner que yo estoy con una persona y esa persona me dice algo, me ataca o me molesta. Si yo estoy identificado con el sistema de pensamientos del ego, pues obviamente, ¿cómo voy a responder? Posiblemente me voy a defender, voy a atacar para atrás o esto que si lo otro. Lo estoy reaccionando. Pero la decisión no la tomé yo. Esa decisión está representando, reflejando el sistema de pensamientos con el que me identifiqué anteriormente, con el que estoy identificado. No obstante, si estoy practicando elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, percibiendo el mundo de otra manera, ese mismo ataque, el mismo ataque se percibe de otra manera. Y entonces respondo de otra manera. Y en ese momento quizá pues lo veo como una persona que tiene su propio conflicto, no tiene nada que ver conmigo y no reacciona. Pero ¿quién tomó la decisión de no reaccionar o desreaccionar? ¿Quién la tomé yo? No. Esa decisión sencillamente dio testimonio del estado mental con el que yo me estaba identificando. Por lo tanto, la práctica diaria, desde ahora, no ahora cuando venga un ataque o lo que sea, desde ahora, es elegir más y más tu relación con tu ser. Eso es lo único que tú tienes que hacer desde ahora. Y de ahí en adelante, las decisiones que se estén tomando en el mundo son meramente efectos. O sea, ese es... Y se siente mejor uno, ¿eh? Eso. Efectivamente, seguro. Vamos, la conclusión es... Incomparablemente mejor, sí. Eso. Incomparablemente. Y además conoces lo que es la felicidad de verdad. Eso. Que no tiene nada que ver con pasarlo bien, pero lo incluye. Pasarlo bien es lo que el ego llama a la felicidad. Tal vez una comilona, un orgasmo, de vez en cuando. Unas palmaditas en la espalda, unos aplausos, una seguridad económica, fiesta, alcohol, mucha risa. Algo que empiece y acabe. Vivir sin miedo es felicidad. Vivir la inocencia es felicidad. Ver la inocencia es felicidad. Saber que el amor es... Es felicidad. O sea, que lo que realmente es felicidad es como una aventura a la que te abres, de la cual yo estoy simplemente rozando el principio de esa aventura y he corrido aquí a contártelo. De lo que está sucediendo aquí. ¿Y cómo ha tenido que ver? Por favor, los móviles. Apaguen sus celulares. Y esto está en cámara, mira lo interesante del caso para que la prueba. Y ahora en adelante si le digo, por favor, apaguen sus celulares. Sí, pero yo vi un video tuyo. Entonces, ese soltar el miedo ha sido radicalmente proporcional a una voluntad de abandonar la voluntad independiente. Y esa voluntad es tu unidad a la voluntad. Y eso es aceptación. O sea, que resulta que la aceptación es algo que tiene que ocurrir por tu voluntad. Igual que por tu voluntad ocurre el conflicto. Porque todo lo que aquí pasa es por voluntad. Porque eso es la mente. El motor de la mente es la voluntad. O sea, que sí, que hay un estado de paz desconocido totalmente antes de empezar esta aventura. Un estado de quietud, de felicidad, de satisfacción. Por fin te satisface tu vida. Por fin estar viendo una serie absurda de televisión con la mano de mi mujer cogida es el cielo. Y luego, la ducha es el cielo. Y luego, salir a pasear es el cielo. Y luego, acostarme para dormir es el cielo. Y encontrar un baño cuando lo necesitas es el reino. Y puedes volver al cielo cada vez que te creas que el infierno aparece frente a ti. Esto es lo que más deshace el miedo. La seguridad de que puedes regresar a la paz. Ya tienes la experiencia consolidada de que puedes regresar a la paz cada vez que te has perdido en el conflicto. Que te has distraído en la ilusión. Entonces dices, bien, ya sé que pase lo que pase, lo perdonaré. Y esa sabiduría es deshacer el miedo. Pase lo que pase, lo trascenderé. Y va a pasar de todo. Se va a debilitar tu cuerpo hasta morir. Vas a perder el contacto con todas las personas que conoces. Todo va a pasar. Todo lo que creas que es temible va a pasar. De una manera o de otra. O sea, que solo puede cambiar tu manera de interpretar eso temible. O sea, si no, el programa te atrapará. Y cuando descubras que no puedes temer nada por razón de lo que eres. Cuando venga lo que sea que va a venir por seguridad. El envejecimiento, la enfermedad, la pérdida. El cambio de lo que aparece. Tú vas a entender lo que está pasando ahí. Vas a estar en paz. Y vas a volver al amor. Vas a volver al amor. Si es que te afecta. Si no te afecta, ni siquiera te moverás. Hace poco murió mi madre. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? De darme cuenta como todo este proceso me estaba profundizando, me estaba ayudando. Y cómo darme cuenta que entendía perfectamente que no había muerto nadie. Hace poco, hace unos años, ¿no? Entendí perfectamente qué era la relación con mi madre. Cómo esa proyección, cómo todo eso. Entendí perfectamente cómo la muerte no te puede hacer ningún daño. No te puede hacer sentir ninguna pérdida. Y todo lo contrario. Es mucho más pura mi comunicación con ella sin que ella soporte un cuerpo enfermo. Sin que yo esté en presencia de un cuerpo enfermo. La comunicación perfecta es el amor. Ten en cuenta que ahora mismo tú y yo tenemos una comunicación perfecta. Pero como nos asusta la comunicación perfecta, vemos un cuerpo y nos comunicamos a través de un cuerpo. Cosas hacemos. Entonces, el ejercicio del perdón es darme cuenta de que tú no eres un cuerpo. Me estoy dando cuenta de que yo no soy un cuerpo. Y elijo una comunicación perfecta. Siento que tú eres el ser. Recuerdo, entonces, que soy. Ahora acaba de deshacerse la relación porque se ha puesto al servicio de la unidad. Y eso conlleva una manera de sentir. Te puedo garantizar. No hace falta que te garantice nada. Porque conoces esta manera de sentir. Siempre estuvo dentro de ti. Simplemente la recuerdas. Entonces, cada día sirve para recordar lo que esa conciencia que estaba dentro de ti, esa luz que estaba dentro de ti, siempre te estaba mostrando. Estuvo siempre dentro de ti. Pero ahora estás de acuerdo en recordarlo. Ahora no buscas otra cosa. No buscas otras aventuras. No buscas otros caminos que hacer por tu cuenta. Ahora estás de acuerdo a recordar eso. O sea, que estás cooperando con lo inevitable. Que es la verdad. Estás cooperando con lo inevitable. Tan inevitable como que un río desemboque en el mar. Y ahora estás cooperando con eso. Estás disfrutando de cómo el río va cayendo hasta el mar. Estás disfrutando de que ya tu camino es de regreso seguro hasta el fin del sufrimiento. En realidad el perdón comienza cuando agradeces. Cuando agradeces la vida profundamente. No agradeces que te han subido el sueldo. No agradeces tampoco que tu madre esté mejor. O no agradeces quitarte una piedra del zapato. No agradeces. Eres el agradecimiento. Esa experiencia te hace saber lo que es la felicidad. El agradecimiento es una parte fundamental. Es lo que llamaba Nick antes el tercer paso. Es una parte fundamental del perdón. Porque has de sentir que hay un nuevo mundo dentro de ti que refleja la creación auténtica. Hay un nuevo mundo que reemplaza al que estás soltando. Porque si no dirías, ¡eh! Esto es una pérdida. Estoy soltando esto y me estoy quedando sin esto. No, no. El agradecimiento está forjando una nueva manera de sentir, de experimentar, con la cual ya no necesitas seguir aferrándote al personaje que conseguía cosas. Entonces, el agradecimiento es fundamental porque se está reemplazando tu mundo de ilusiones por un mundo de amor real dentro de ti. Se lo llama el curso un mundo real. El mundo real. ¿Por qué es el mundo real? Porque es lo más real que puedes experimentar aquí. Esa experiencia de amor. Eso es lo que tiene que ver con tu ser, con tu fuente, con tu naturaleza. Y según experimentas eso, sabes que el camino es seguro. Que la ruta está fijada. Ya las dudas van desapareciendo. Y según desaparecen las dudas, desaparecen las proyecciones de duda. Es un camino que se retroalimenta. Esa misma gratitud te hace estar en mayor disposición para deshacer el juicio que vuelve a aparecer. Entonces, cada vez te parece tan más fácil, cada vez tienes que hacer tú menos. ¿Por qué? Porque estás agradecido. Y cuanto más agradecido estás, menos miedo tienes. Y cuanto menos miedo tienes, más agradecido estás. Entonces, el agradecimiento te permite aceptar tu amor sin temor. Y es una parte fundamental porque está reemplazándose lo que para ti era real antes, que era tu personaje, tu vida, tu pequeña vida de un personaje, por lo real. Que lo expresas como gratitud. Entonces, la paz no es algo neutro y soso. En cuanto tú haces ese vacío en tu interior, se llena de gratitud. Se llena de gratitud. Y entiendes que la paz te está hablando de un mundo que aquí no puedes entender. Pero ya lo empiezas a vivir aquí. Ese mundo real es el que realmente desplaza tus apegos, que son toda la dificultad que tienes para soltar cualquier conflicto en este momento. Apego es dificultad. Hay una lección que aplica a lo que él estaba compartiendo, que es la lección 50, que te dice el amor de Dios es mi sustento. Que eso es lo que estamos hablando, identificando. Si me preguntan a mí por qué yo estoy agradecido, yo solo estoy agradecido por una cosa. Yo estoy agradecido por recordar quién soy. Es el máximo agradecimiento que hay. Y esta lección dice, vale la pena leerla, dice El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy, mañana o a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? ¿O el amor de Dios? Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, dinero, ropa protectora, influencia, prestigio, caer bien, estar bien relacionado, y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que le dotas poderes mágicos. Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor, no te sustentará. Solo el amor de Dios te protegerá en toda circunstancia, te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo o a un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. No deposites tu fe en ilusiones, te fallarán. Deposita toda tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy. Es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos. Es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. Y tocando exactamente lo que Jorge estaba tocando, tenemos dos lecciones que te ayudan a entender esto de lo que es no valorar el mundo. Hay una frase en el curso que te dice, todo aquello que valoras en este mundo tiene el poder de hacerte daño y lo hará. Lo hará porque todo ídolo falso en este mundo va a cambiar. Lección 128 te dice, El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar, nada que puedas usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Todo aquel que quiera dejar atrás al mundo y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades, tiene que aceptar que este pensamiento es verdad. Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo y ese es su único propósito. Entonces la lección 129 te dice, Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Este pensamiento es el que naturalmente sigue al que practicamos ayer, que fue el que acabo de compartir. No puedes detenerte en la idea de que el mundo no tiene valor, pues a menos que veas que hay algo más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No estamos haciendo hincapié en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. Eso es lo que estás haciendo cuando te estás identificando con la mente recta. Estás empezando a reconocer que tú eres más de lo que siempre te has creído y que hay un mundo que de verdad tú quieres. Y a medida que ese mundo empieza a ser más y más real para ti, tú naturalmente te vas a encontrar psicológicamente desapegándote de éste y en ese desapego psicológico es que se está erradicando el miedo. Porque ya no tienes miedo de perder nada, inclusive ya sabes que lo que tú eres es todo. Y tú experimentas tus avances de una manera muy honesta, muy clara. ¿Sientes? Puede ser que hasta tus familiares, a lo mejor ya no les gustas a tu novio o a tu novia, porque ya no puede manejarte, porque ya no puede manipularte. A lo mejor le parece mal a tu padre porque ya no persigue su modelo y tú le permites que le parezca mal. Entiendes que le parezca mal porque él está en pos de otra cosa. Sientes que puedes seguir amando aunque a él le parezca mal. Es tu sentir lo que realmente te devuelve como una percepción de ti mismo honesta. Que está cambiando tu conciencia. En realidad, el amor no tiene nada que ver con este mundo. Esto es radical. O sea, tal como está establecido en este mundo, lo que creemos ser, lo que creemos conseguir, los intercambios que se establecen en las parejas, en las amistades, este deseo de hazme especial, yo a cambio te hago especial a ti. No tiene nada que ver el amor con todo esto. No, te hablo ya de la parodia de que el sexo sea amor. Esa parodia de amor que intentamos hacer con el cuerpo, tiene que ser extraños juegos de posesión derivados de todo esto, que conocerás por todas las experiencias de celos que has vivido en uno u otro bando. derivadas, por supuesto, de esa parodia de amor sexual. En fin, que te paguen por tu trabajo, en fin, toda esta cosa que aquí estamos viviendo no tiene nada que ver con el amor radicalmente. Hasta podrías pensar por un momento que es imposible volver al amor dado lo que percibes, ¿no? Ahora entiendes el papel del Espíritu. Es abrir ese puente entre lo que no tiene nada que ver con el amor y el amor y hacerte saber que la verdad impregna hasta aquí, pero dentro de ti. Y solo si tú decides recibirla. Y entonces vas a sentir el amor. como una experiencia que tú heredas desde tu ser, desde tu verdad. Una experiencia que te corresponde, que es verdadera. Y como pese a que tú has elegido que tu subconsciente fabrique todo este percal, puedes puedes hasta declararlo inocente y así liberarte de ello. Y así liberarte de toda culpa por lo que creíste haber hecho. eso es la función que hace el Espíritu, hacer que tú experimentes amor aunque, aun cuando habías fabricado una percepción que parecía impedirlo totalmente. Ese es el puente entre Dios y lo que crees. ese puente está ahí, es la comprensión, es la mirada del amor, es tu maestro interno, es tu recuerdo de la realidad. Llámalo Espíritu, llámalo Ángel de la Guarda, llámalo como te dé la gana. Es el recuerdo de tu ser. Está dentro de ti constantemente y a él es al que acudes cada vez que en silencio empiezas a escuchar tu sentir y empiezas a abrirte a llevar esto que me está ocurriendo al camino de la paz, a elegir paz profundamente. Entonces sueltas las armas y aceptas este puente, este cambio. Entonces te empiezan a cambiar las maneras de pensar, te empiezan a cambiar las maneras de percibir, te llegan nuevas ideas, empiezas a recordar este asunto de la responsabilidad, todo está en mi mente, todo tiene que ver con el concepto de mí mismo, empieza a cambiar todo, empieza a cambiar la relación, empieza a cambiar todo. tú has elegido tomar ese puente interno, el puente del perdón, el puente del espíritu. Igual ya lo has explicado, igual es una pregunta muy simple, pero has dicho mucho de lo que no es el amor, entonces, y dices que el amor no es de este mundo, entonces, ¿qué es el amor? Esa es la pregunta. Mira, aquí nos estamos comunicando con palabras, el amor es algo que no se puede definir con palabras, evidentemente, pero que puedes conocer con una experiencia y todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que dirige, todas estas prácticas, es hacia esa experiencia, esa experiencia sin ser el amor puro, ¿vale? es la experiencia que aquí te va a recordar lo que es el amor. O sea, que aquí solo mediante una experiencia puedes recordar lo que es el amor. Ese mismo recuerdo te va a llevar a identificarte con eso que sientes. En otras palabras, el amor eres tú. Es tu auténtico ser. Ahora bien, hay atributos que hacen que el amor sea el amor. Y estos atributos son sencillos. Unidad, libertad, total inocencia, son atributos sin opuestos. O sea, unidad sin opuestos. No hay individualidad, no hay sentido o de ser especial. No hay diferencias, no hay separación, no hay soledad, unidad pura sin opuestos. Libertad pura sin opuestos. Sin opuestos. Es libertad sin elección. Pura libertad. Sin elección. Libertad es expansión sin límites. No es elección. Elección es dualidad. Elección es duda. Elección es confusión. Elección es alguien especial que tiene preferencias. Libertad total. sin duda, sin confusiones, sin elecciones. Expansión total. Sin programas, sin límites. Infinitud total. Aceptación total. sin oposición. Sin oposición alguna. Invulnerabilidad total. Sin debilidad alguna. Vida total. Sin final. Y solo uso estas palabras porque necesariamente dentro de ti está el recuerdo de todo esto. Si no, ni me molestaría en usarlas. Porque estas palabras son simplemente palabras. Pero ese recuerdo es lo que hemos buscado cada vez que hemos buscado un novio, cada vez que hemos buscado seguridad económica es lo que ha distorsionado el programa para enfocar nuestra búsqueda en el mundo. Buscábamos esa seguridad, esa ausencia de límites, buscaba la libertad en hacer lo que me diera la gana y no me daba cuenta que hacer lo que me diera la gana era atender a mis apegos, a mis temores. Buscaba la libertad creyendo que soy algo que hace cosas. buscaba el amor sin saber quién soy. Somos el amor. Somos el amor. Solo siendo quienes somos podemos encontrar libertad, satisfacción, felicidad. Es indescriptible lo que somos. Pero hay un recuerdo común. Cuando tú realmente tienes la voluntad de ese recuerdo, cuando realmente quieres soltar lo que crees ser y recordar lo que eres, las palabras sirven de herramienta para tu voluntad. Las relaciones sirven de herramienta para tu voluntad. Las experiencias sirven de herramienta para tu voluntad. Los libros sirven de herramienta para tu voluntad. Las conferencias sirven de herramienta para tu voluntad. Todo está al servicio de lo que tú deseas. Y si tu voluntad es el amor, lo conocerás, porque es tu ser. Y es tu pleno derecho conocer tu verdad. ¿Cómo no iba a ser posible conocer lo que eres? ¿Cómo no iba a ser posible que pidieras lo que tienes? Lo que es imposible es que pidas, que se te conceda lo que no tienes. Y por eso estamos siempre pidiendo cosas y nos frustramos con los resultados. Porque pedimos lo que no es propio de tu ser. Entonces hay un camino natural de regreso al ser. Ya está escrito, ya está hecho, no tienes que fabricarlo. No tienes que ingeniártelas para elaborarlo. Simplemente tienes que rendirte a él y dejar de demorarlo. La única dificultad es el apego, que incluye el miedo. Nada más. Y hasta entre las relaciones personales vamos a vivir un reflejo de ese amor. Vamos a ver en el otro lo que hay más allá de su forma. Porque cuando tú quieres conocer el amor, se van a aprovechar todas tus experiencias en el mundo de la forma para ese objetivo. Por eso es importante, ante todo, tener claro cuál es tu voluntad. Y eso te lo vas a demostrar en esas decisiones que solo puedes tomar ahora. No puedes tomar antes de ayer ni pasado mañana. Solo puedes decidir ahora. Elijo la paz. Quiero ver esto con los ojos del Espíritu. Es el único momento en el que es posible decidir eso. En el que es posible soltar tu decisión de negar el amor. La cual, desde el subconsciente, está fabricando una oposición a la aceptación de este momento. Aquí acabo de contestar que es el amor. Si quieres añadir otra cosa... Este curso no pretende enseñarte el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Y va al otro y lo contesta. Todo lo que compartiste es lo más... que puedo añadir. Nada. Lo que te puedo decir es lo que el amor no es. No son esas canciones de amor que tú oyes por ahí. Si tú haces esas cosas... son canciones de codependencia, más bien. O sea... Si tú estás con una pareja y ustedes rompen la relación y te pones a escuchar esas canciones de amor, mejor agarra una pistola y pégate un tiro también. ¿Cómo se supone que vivas sin ti? De la misma forma que viví antes de que te conocí, me imagino, ¿no? Le dice un señor al médico. Doctor, yo tengo un pequeño problema. Yo siento que mi esposa está perdiendo el oído, no está escuchando bien. Y entonces el médico le dice, bueno, este... Y como tú sabes, es que no sé, no estoy muy seguro que usted me sugiere. Pero no se lo quiero decir porque tampoco quiero oír sus sentimientos. Y el médico le dice, bueno, pues mira, puedes hacer esta prueba para asegurarte que ella tiene problemas de oído. Lo que haces es que le dices algo a un tono normal, a cierta distancia de ella en la casa, y si ella no escucha, pues se le acercas un poquitito y lo dices de nuevo. Y si ella no escucha, te acercas un poquito y lo dices de nuevo. Y así sucesivamente, y ahí te vas a dar cuenta si en realidad ella tiene problemas de oído. De escucha, de lo que sea, como se diga. Problemas auditivos. Entonces él dice, bueno, pues vamos a hacer eso. Y él pues la hace, se va a la casa y ya está en la cocina y él está en el sofá. Y dice, mi amor, ¿ya está la comida? No escucha nada. Así que se acerca un poquito más. Mi amor, ¿ya está la comida? Nada. Se pone en la puerta de la cocina, dice, mi amor, ¿ya está la comida? Nada. Se va un poquito más cerca todavía y le dice, mi amor, ¿ya está la comida? Nada. Yo dije, ostras, esta mujer sí tiene problemas. Así que se va, se le pone detrás de ella y le susurra en el oído, mi amor, ¿ya está la comida? Y ella le dice, por la quinta vez, te dije que sí. Que cuando, o sea, también podemos apegarnos a esas herramientas. Entonces, no sé, tenemos esas herramientas, las utilizamos, pero también podemos engancharnos a ellas. A no ser que sean herramientas cuyo propósito sea el desapego. A no ser que sean herramientas cuyo propósito sea el desapego. Entre esas herramientas hay herramientas que son las herramientas que utiliza cualquier práctica que está planteada desde la no dualidad. Cualquier práctica, cualquiera de los 365 ejercicios de un curso de milagros, cualquiera de las prácticas que están planteadas desde la mentalidad de la no dualidad, son herramientas para sentir. Toda herramienta que te lleva al vacío, que te lleva a sentir, que te lleva a vaciarte, que te lleva a soltar, es una herramienta a la que no te puedes apegar. Es solo un enfoque que te lleva a un espacio y esta experiencia a la que importa, y una vez que sientes esto, la herramienta no te importa nada. Esa experiencia a la que llegas, no te apegas a ella porque es tu verdad. Es imposible apegarte a tu verdad. Es como estás empezando a darte cuenta. Y empiezas a adquirir poder. El poder de soltar, el poder de darte cuenta. Y en ese poder de soltar te estás haciendo no dependiente. Las mismas herramientas están favoreciendo que tú cuando no necesites las herramientas, las dejes. Porque están educando a la mente a no apegarse. Es como el perdón. Yo el perdón digo que es otro programa. Es otro programa. Lo que pasa es que el objetivo de este programa es que abandones todo programa. Es un programa que desprograma. Pero claro, en un mundo de herramientas, en un mundo de programas, necesitamos un programa. Para empezar a hacer ese proceso de darme cuenta de que todo es voluntad, hasta que no me demuestre a mí mismo que todo es voluntad, necesito herramientas. Las herramientas pueden ser de diversos tipos, las que sintonicen contigo. La meditación es una herramienta que eventualmente no la vas a necesitar. Pero es un puente, es una herramienta que puedo utilizar para empezar a cultivar esos estados de silencio, esos espacios de tranquilidad. Y una vez llega un punto que ya tú empiezas a identificarte más con lo que tú realmente eres y entonces ya tú no utilizas la meditación como herramienta, tú eres la meditación. Lo haces, como que la incorporas a tu vida. Es parte de tu vida normal. Por ejemplo, en el caso de que vayas a un médico y te recete unas pastillas, eso te ayuda, por así decirlo, a calmarte, a pensar con más claridad. Pero claro, llega un momento que las dejas y… pero eso no se considera que estés escapando de sentir. Tú has dicho que esas pastillas estabas en un punto en el que necesitabas las pastillas para pensar con más claridad. Efectivamente. Es el herramienta. En este caso… Se considera una herramienta no que estés escapando de… Es que no hay otro remedio en este momento. Me estás diciendo, si hubieras encontrado otro remedio, lo hubieras hecho. Si tú hubieras podido solucionarlo meditando, pero dices, no, no, ya solo me quedan las pastillas. Entonces, las pastillas sales de ese infierno particular, el sufrimiento no tiene sentido y, como tú dices, a lo mejor piensas un poquito más claramente y ya puedes ir afrontando tu poder y llega un momento que vas dejando las pastillas. Efectivamente. Y, claro, lo absurdo sería sentirte culpable porque tienes que tomarte unas pastillas. Pero pensar, Diego, ¿te estás escapando de sentir o…? Pero tú sabes, tú sabes. Vale. Tú sientes. Tú sientes, tú sabes, claro. Tú sabes si necesitas o no las pastillas.